como 300 dirigentes y vendrán más y vendrán más te digo algo el que tiene una finca en vengan a ver una novia en nueva york un carro gada del 80 y a miguel vargas del líder político ni tiene novia ni tiene carro ni tiene finca ni tiene líder político y dogome mazara al parecer ha copiado de franzuero lo que en su comedia franzuero o casi todas sus comedias haciéndolo solo ha copiado vamos a ver si lo que el señor guido mazara dijo sobre vengan a ver es una copia miren esto que pasa el día entero bailando a pepe una esposa que coja apretado para pagarlo con el sudor de su frente y un perro que cuando vea un ladrón se de magia que despertarlo con armoníaco bueno señor ahí pudieron ustedes ver lo que lo que la comparación que hicimos verdad sobre lo que está diciendo guido gómez mazara sobre vengan a ver y la copia que hizo él con el asunto de franzuero el comediante al parecer quiso quiso rimar con él quiso ser comediante con esto quiso ser una comedia con esto sobre vengan a ver y yo creo que él lo hizo demasiado mal señores lo que me molesta más es que en algunos comentarios que estoy viendo en las redes sociales hay personas que están confundiendo las cosas pensando en que todo el que está hablando o está defendiendo la postura de vengan a ver con lo que dijo este señor guido tiene que ver con asunto político esto no tiene que ver con asunto político y yo por vengan a ver meto la mano meto los pies y meto la cabeza donde quiera él en este término que usó usted lo sabe muy bien que lo usaba el comediante franzuero para decir que la persona que vive en nueva york hoy tiene una hija que hace tal cosa no tiene nada sea a eso a eso se refirió entonces la gente hoy en día como queriendo defender que guido no dijo eso que si solamente hay un solo vengan a ver como queriendo decir a que no se refirió realmente a vengan a ver entiende y él se refirió exactamente y se está refiriendo a vengan a ver de la provincia independencia cuando él está diciendo o está hablando de esta forma sobre vengan a ver señores nosotros no somos indios ya no hay indio y sabemos que este señor al referirse así al hablar así verdad al hacer estas comparaciones se está refiriendo al distrito municipal de vengan a ver que es vengan a ver que hoy en día usted lo busca en youtube usted lo busca en facebook usted lo busca también en google y va a encontrar a vengan a ver por todos los sitios por todos los lados por todas las redes sociales además vengan a ver es una población que queda en la provincia independencia y como decimos nosotros dominicanos en la parte lejana de la república dominicana parte sur por ahí queda vengan a ver entonces el que tiene una finca en vengan a ver dice guido masada cree que tiene una finca allá y tiene una persona en nueva york oye no tiene nada el mismo refrán que usaba el fran franzuero de manera que eso lo que quiso decir porque algunas personas vuelvo y reitero quieren defender ahora han ido diciendo que no hay que hay otro vengan a ver que decir que si él se refiere se vengan a ver que soy que hará que a otro refiriéndose también que él no quiso dejar dicho esto entonces qué fue que quiso decir porque nosotros no somos indios nosotros no somos indios además somos demasiado inteligente lo que yo puedo decir en este término que utilizó frase que utilizó guido al hablar de esta forma fue que guido se pasó de línea o se está fumando alguna hierba lo veo